Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora, ya se han alcanzado las 16.521 firmas para la moción de censura. Es decir, la moción de censura ya es una realidad, es un hecho. El siguiente paso va a ser la votación de los socios. Tienen que votar más del 60% de los socios para que haya elecciones anticipadas en diciembre y quitar a esta directiva. Si no se alcanzan más del 60% de los socios, todo va a seguir igual y las elecciones anticipadas, como anunció Bartomeu, van a ser en marzo. Pero tranquilidad, porque en los dos casos, o sea, que si se alcanzan los 60% de los votos de los socios y hay elecciones anticipadas y sale un presidente nuevo, va a seguir Ronald Koeman hasta final de temporada como mínimo. Hasta Font ha dicho que, o ha cambiado de idea y dice que si Koeman hace las cosas bien, pues va a seguir. Y como sabemos, el gran favorito y el que seguramente va a ganar, Joan Laporta, dice que él apuesta por la continuidad de Ronald Koeman. Lo dicho, última hora, moción de censura. Es una realidad y ahora a esperar a los votos de los socios. Sea lo que sea, pues lo más bueno es que Ronald Koeman va a seguir, porque no veo para nada justo que, por ejemplo, que si triunfa esta moción y siga adelante, que quiten a Koeman ahora mismo con el trabajo tan bueno que ha hecho, pues no lo veo para nada, ni lógico, ni bueno para el equipo, ni justo. Estaremos atentos a los acontecimientos, muchas gracias amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios. Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça, vamos!